Música Celebremos con vosotros, señor, este día de placer tan dichoso Y sus amores cuantos buscamos y tranquilos subiendo a todos Música Y nos va a venir en el mundo y que más gente ocurre en tu lleno 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 Música Las estrellas se visten de gana y la luna se llena de encanto Más gente hoy es lleno de esos santos, yo bendigo este día de más veces Música 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 Música